De este mundo, una munda, ser de este cuerpo, una cuerpa Escucharon pescadichos Y ahora yo soy un poco más rebeldón Escucharon pescadichos Y ahora yo soy un poco más rebeldón De este mundo, una munda, ser de este cuerpo, una cuerpa De una moto, una mota De un cigarro, una cigarra De un caballo, una caballa De un mango, una manga De un foco, una foca De un puerto, una puerta De un palo, una pala De un coco, mucha coca Escucharon pescadichos De este mundo, una munda, ser de este cuerpo, una cuerpa De este mundo, una munda, ser de este cuerpo, una cuerpa Y ahora yo soy un poco más rebeldón Y ahora yo soy un poco más rebeldón Escucharon pescadichos ¿Escucharon pescadichos? ¿Escucharon pescadichos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.